Ay, yo soy aquel que por las noches te persigue Yo soy aquel, aquel, aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te espera, el que te espera, el que te puñe, aquel que reza por las noches por tu amor Ay, yo soy aquí, aquí, para quererte Ay, yo soy aquí, aquí, para adorarte Ay, yo soy aquí, aquí, para vestirte Amor, 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 amor Ay, yo soy aquí, aquí, para quererte Ay, yo soy aquí, aquí, para adorarte Ay, yo soy aquí, aquí, para vestirte Amor, 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 amor 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 Gracias por ver el video.